Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis MX, el podcast. Soy Alejandro Alcántara y hoy abordaremos un tema candente y de gran importancia para nuestro país. ¿Se militariza la seguridad pública en México? Analizaremos la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas Permanentes. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? Acompáñame para descubrirlo. El pasado 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó 18 iniciativas de reforma constitucional, una de las cuales se enfoca en la Guardia Nacional. El proyecto de dictamen está a punto de ser discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la 55ª Legislatura del Congreso de la Unión. Esta propuesta representa un cambio trascendental para la seguridad pública en nuestro país. Actualmente, la Carta Magna señala que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad pública de carácter civil a cargo de la Federación, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que en sus inicios fue integrada con personal militar, naval y de la extinta Policía Federal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es responsable de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada por el Ejecutivo Federal ante el Senado para su análisis, discusión y aprobación. Desde marzo de 2019, el Ejército participa en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, extendiéndose ese mandato hasta marzo de 2028. El Ejecutivo Federal debe rendir informes semestrales ante el Congreso de la Unión, con análisis a cargo de una comisión bicameral. Pero, ¿qué propone el presidente? La reforma sugiere que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, transformando su carácter civil a uno completamente militar. La Guardia Nacional, ahora con carácter militar, realizaría funciones de seguridad pública, seguridad interior y defensa exterior de la Federación. También se prevé la eliminación de la temporalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya que se faculta al Congreso para regular y establecer límites a dicha participación. Aparte, consideramos que se reduce el control parlamentario, ya que la reforma elimina la obligación presidencial de presentar informes semestrales al Congreso sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y tampoco menciona la continuidad de la Comisión Bicameral. Esta reforma tiene un impacto importante desde el punto de vista presupuestal, ya que se deduce la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, mejor conocido como FOFIS, lo que plantea a interrogantes sobre el financiamiento público para las entidades federativas y sus municipios. Nuestra conclusión es que la propuesta de reforma constitucional presenta una visión de seguridad pública totalmente dependiente de la participación militar. ¿Se argumenta que esto es para garantizar mayor disciplina y eficacia? ¿Pero qué implicaciones pudiera tener a largo plazo para los derechos humanos? ¿La militarización plena de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de forma permanente contribuirá a la reducción de la inseguridad en México? ¿Qué opinas sobre esta reforma? ¿Se militariza o no la seguridad pública en nuestro país? Te leo en los comentarios.